¡Hola! Yo soy Candibu, bienvenidos a una nueva manualidad. En el tutorial de hoy te quiero enseñar a hacer este centro de mesa que está hecho con materiales reciclados y con adornos de nuestra navidad pasada. Como ya se habrán dado cuenta queda súper bonito y ni siquiera parece hecho con estos materiales. Así que los invito a que vean todo el video para que se animen a hacer el de ustedes también. Espero que les guste tanto como a mí y ahora sí, ¡comencemos con el tutorial! Estos son algunos de los materiales que estaremos utilizando. Para no hacer el video muy largo les voy a dejar la lista completica aquí abajo en la descripción de este video. ¡Comencemos! Lo primero que haremos será forrar las latas para que tengan ese toque navideño y yo lo voy a hacer con esta cinta de tela y papel y la voy a estar pegando con silicona caliente. Adicionalmente le voy a pegar esta cinta que tiene como toques de dorado y rojo que también es navideña y esta otra cintita se la voy a poner tanto arriba como abajo. Y así es como se ve decorada la lata y haz exactamente lo mismo con la otra. Y para el siguiente paso vamos a decorar un poquito los platos y lo que voy a hacer es que voy a ponerle cinta decorativa en todo alrededor con la misma silicona caliente. Y haz lo mismo con los otros dos. Así es como se ven los platos ya decorados con la cinta y ahora lo siguiente es que voy a pegar la lata más grandecita en todo el centro del plato con silicona caliente también. Y encima de la lata voy a pegar el otro plato más pequeño de color verde. Y encima de este voy a pegar también la lata más pequeña. Así es como se ve. Todavía falta este plato pequeño por pegar pero primero vamos a decorarlo. Y en todo el centro le voy a poner una veladora de color rojo. Lo siguiente que voy a hacer es que le voy a poner de estas piñitas que yo previamente las pinté con aerosol dorado. Así es como se ve sin pintar y así es como se ve pintada. Si no tienen aerosol no hay ningún problema pueden ponerle de estas así. Y le voy a echar un poquitín de silicona caliente para que se quede fija y que no se mueva porque nos interesa que no se mueva. Y le voy a poner cuatro. Ahora le voy a poner bolitas rojas navideñas entre piña y piña. También alrededor de la vela le voy a pegar de estas ramitas que le quité a una guirnalda. Ponle cuantas tú quieras hasta que consideres que ya es suficiente. Yo le voy a poner alrededor de unas diez ramitas. Y adicionalmente le voy a pegar unos moñitos que también son navideños como para darle más color a lo verde que le acabamos de poner. Y finalmente pega el plato que acabamos de decorar en la parte de arriba de la lata. Este es el resultado final y pueden poner en él frutas, piñitas de pino, dulces e incluso pasabocas o cupcakes. En fin, lo que ustedes deseen lo pueden poner y se ve súper bonito. Espero que les haya gustado muchísimo y antes de irme quería enviarle saludos a Jason Patiño. Jason te mando un abrazo gigantesco desde Colombia hasta Emiratos Árabes. Me encantaría que le dieras un me gusta a este video si te gustó y que si aún no te has suscrito a mi canal, lo hagas para que no te pierdas manualidades todas las semanas. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!